Hay que humillar, ¿no?, todo el rato No hay que humillar, no hay que humillar En plan serio, en plan serio, venga, una en plan serio En plan serio No vale ratear, eh Si humillas, ¿cuántas armas retrocede? Venga, Polinori Te voy a hinchar, eh, te voy a hinchar No hay nadie, tío, verás como se han hinchado aquí por la espalda ¡Lul! Madre mía, chaval, me han puesto fino Tío, por la espalda, Edi Nessus, tío ¿Dónde estáis, tío? Pues nada ¿Pero que no veo a nadie? Yo tampoco, yo estoy aquí mirando vueltas, encima Polinori, me lo he hecho... Baja pa' abajo, a la casa que baje pa' abajo ¡Tío, que no mata nadie! Al pan, que guarro, con duales que me matan Con duales, igual que el que daba Con la arma que me han puesto... Pero es que no ha matado ni uno, la virgen ¡Toma! Venga Venga, 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 por aquí Madre mía, que muchacho ¡Eh! Me pago, muerto Joder, tío Grinda y déjame en paz, pesado Tío, te presentes para por mi hijo El Polinori que no muere, tío Me cago en tu puta madre, grinda ¡Hijoder! ¡Puesado, tío! Escúchame Yo se los digo, yo se los digo ¡Qué pesado que eres, tío, macho! Es que solo me mata a mi el toque, cojones Oye, el Polinori no muere, tío, con la escopeta Antiescopeta Madre mía, tío Me mata Nexus Nexus, tío, ¿qué haces? Venga, 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 venga Vale Madre mía, Nexus, luego me dice Vale, vámonos Solo nos matamos a nosotros mismos, tú Y no mueres, tío Madre mía, de balas que te he metido Oye, Wiki, mira a ver si te mueres y tal Macho puto Polinori, tío No fallece, chaval Madre mía, que le he metido una bala Hola Madre mía Oh, que te ráfagas, tío Joder, tío, Wiki Venga Venga, macho, macho, la 314 Se ha tumbao Venga Venga Mira, Lali ya está en el coche, tío Yo estoy del otro lado Mira a Ale, chaval, como sale y apunta Es que hayas campeando, Nexus, tío Tienen un retraso La cara de la padre, hijo, mira, le he partido la cabeza, eh Se mata, tío, joder Toma Me enganza Vamos, Iván ¿Quién va? Que cerdo, Nexus Que cerdo La Virgen Puto Nexus Eh, la mintáis, tío Eh, la mintáis, tío, la mintáis, tío Aquí la gente igual se lo cree Toma, ya, Poliori Puta arma ¿Qué hace Nexus ahí, tío? Pero que rata, me lo juro Eh, a tú Ahí va Puto Poliori, hijo de puta Qué buena, qué buena Ah, buena, pelotudo Qué cabrón Iván, el Iván, tío, la conexión Qué mala, por favor Ya ves, tío Más tú que ni flipao Eh, no mueres, Iván Acuchilar al ales, pero ya No, no, no sobreis Eh, 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 eh Mierda, tío ¿Dónde estáis, tío? Estáis todos a la otra punta del mapa No Qué hijo de puta A ver, macho, voy a cero, tío Voy a cero Tío Al Poliori, tío, no lo puede acuchillar Venga, que no No, 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 no Venga, tú Venga, tú Vale, bien, Iván, tío Vamos, te asoma Venga Me muero Muere, Iván Venga, tú Tío, matal al ales, tío A cuchillarlo Como bien Válo ¿A quién? Al Grindy, tú No, a Ale Al Grindy, ya mira, me lo he acuchillao A mí no, a mí no Y me mata El tío por detrás Mato ales Va ganando al Grindy, es verdad, mandarle a él Acuchillarle Casi la acuchillo, tío Eh, tío, ahí hay un corrino que iba a acuchillar El Ale, tío En cuanto se pica El Nexus es la hostia Es verdad, eh El que vaya por ahí que se da la vuelta, por favor Toma, en toda la cabeza Va para afuera Iván, tío, siempre tú, eh Aquí ha acuchillado a Wicky, tú Si a Wicky los cojones, si va al Grindy mejor que yo Joder, tío Tío, el Grindy va con Franco, matadlo No Ahí va No te podía dar, tío ¡Ah, no! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acuchillarle Ya no era Nexus Acuchillarle Que cabrón El Ale, chavales, el Ale, eh Acuchillarle, pero ya El Ale es acuchillarle, chavales Que vaya el ese, el raro Venga, me faltan dos ¡Acho! Por Irori, tío ¡Acho! ¡Acho! Se muera ahí al fondo el mapa ¡Acho! ¡Acho! ¡Tío, Iván! ¡No te vas a matar! ¡Acho! ¡Acho! Acuchillalo, acuchillalo que va con la balleta ¡Venga, venga, venga! ¡Acho! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acho! 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 ¡Ya ven, chaval! ¡Madre mía! ¿Cómo no lo acuchilla y se va con los balísticos? Eso es asqueroso ¡Nexus gotemaguchi! ¡Nexus gotemaguchi! ¡Nexus lo ha liado parda, eh! ¡Madre mía, tío! ¡Siempre mira por mí! ¡Madre mía! ¡Cojonuda! ¡Cojonuda! ¡La rata humana esta, tío! ¡Es una rata humana, dale!